Chavalín, ya cambiarás Me recitas con este tornillo paternal Que me revienta Yo también, fui muy anarquista Me comentas para hacerte el enrollado Y eso me revienta Les has dado tu libertad Y te la han cambiado por tu democracia Se la comes de rodillas Cuando te levantas, das las gracias Y aquí estás, seguro en tu casa Viendo hostias que no son para ti Que se peguen otros No puedes con tu vida No piensas por ti mismo Tiraste la toalla Y ahí te apuntaste Al borregismo No pueden ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!